BEWARE THE LOADING ROADS La tengo, la tengo, ¿qué hago yo ahora con la bandera? No, viejo, es la primera que destruirla Uh, me pasó una flecha, cuidado a la izquierda ahí uno Coño no, dios mío La madre Los trabajadores tendrán un ingreso mínimo, mínimo Integral salario Más sexta tique de 16.399 bolívares 16.399 bolívares Con celosos dragones de acero Que guardan la patria que el cielo nos dio Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor Tuyo, Patria Tuyo, Patria